Vamos nuevamente al móvil de Belén Salvañá, está allí en la zona del puerto, hay una protesta portuaria, ¿de qué se trata Belén? Así es Leo, estamos ubicados con estos trabajadores que hace más o menos 15 días recibieron un aviso de que estaban despedidos de su trabajo, en su mayoría todos tienen un año de antigüedad aquí en Servicios Portuarios, son unos 40 trabajadores los que se han quedado sin su fuente laboral. ¿Cuál es la situación, cuál es el reclamo puntual que están haciendo hoy aquí frente a la puerta de Servicios Portuarios? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, es así, nos quedamos sin trabajo, nos llamaron por teléfono y nos avisaron que no nos presentemos a trabajar el día lunes, hace dos semanas atrás. Dijeron por falta de trabajo, que no había trabajo. El trabajo a Villa Constitución, otros puertos. El tema es así, nosotros fuimos a hablar con el sindicato, la ex Junta Nacional de Grano, es la que nos avala a nosotros, y bueno, no nos da respuesta, no lo acompañamos. Y nosotros ya nos lo pagan la hora nocturna, cambio de turno, se guardan toda la plata de ellos y queremos la renuncia de esa gente porque no sabe tratar a los empleados. Son muchísimos, hablamos de casi 40 trabajadores. 40 personas, exactamente. El asunto es que somos eventuales, eventuales de más de un año acá trabajando. O sea que en seis meses a nosotros por ley nos tenían que dejar en planta. Hace un año, año y medio, gente trabajando acá para la empresa y nunca nos ponen en planta. Nosotros ya tuvimos también un paro en el mes de diciembre, justamente por ese tema también. Despidieron a 16 compañeros y bueno, tuvieron que reincorporar a todos. Nosotros de acá no nos vamos a mover hasta que no nos den una respuesta de lo que va a pasar con nosotros. ¿La empresa apela básicamente a que no hay más trabajo para estas 40 personas que quedan hoy por hoy en la calle? Disminuyó el trabajo, nos dijeron esto, que disminuyó el trabajo, que no es lo mismo que antes, que cuando hubiera no iban a volver a llamar. El asunto es que no nos mandaron ningún telegrama de suspensión del trabajo ni nada. No tenemos para reclamar nada porque somos eventuales. Entonces, cuando hubo vuelto a ingresar, y todo el trabajo de acá está siendo derivado a Villa Constitución. En Playa Pérez hay 200 camiones, no lo bajan para decir que no hay trabajo. ¿Se quedan acá, chicos? Exactamente, la planta todos los años bate récord en producción. Entonces, bueno, exigimos una respuesta. Bueno, esta es la situación. Entonces, leo que se vive aquí desde servicios portuarios donde estamos ubicados. Recordemos que esto viene a ser circunvalación aproximadamente a la altura de Ayolás. Los trabajadores se quedan aquí, 40 trabajadores que han sido despedidos. No hay ni ingreso ni egreso de ningún personal aquí a esta planta. Muy bien, muchas gracias, Belén. Muy preocupante, sin lugar a dudas, la situación de estos trabajadores. Seguimos así.